Anthony, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, Anthony? Una rolita Una pachilolita Ah, productor, di Perrilla Se va a enojar el muller A ver, pon otra vez, no escuché No soy dulce, pues no soy caramelo Puro blog de un vato, no ocupas creerlo Anthony, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, Anthony? Una rolita Una pachilolita Ah, productor, di Perrilla Se va a enojar el muller A ver, pon otra vez, no escuché No soy dulce, pues no soy caramelo Puro blog de un vato, no ocupas creerlo Se está en todo desastre Y llegamos quietos, siempre A ver, pon otra vez, no escuché No soy dulce, pues no soy caramelo Puro blog de un vato, no ocupas creerlo Se está en todo desastre Y llegamos quietos, siempre A ver, pon otra vez, no escuché No soy dulce, pues no soy caramelo Puro blog de un vato, no ocupas creerlo Se está en todo desastre Puro blog de un vato, no ocupas creerlo Puro blog de un vato, no ocupas creerlo